Rapa, 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 R Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si se ve, porque lo que estás hablando es una cantidad de... Ya se ve, retírate. Ahí es el rancho ese que estás ahí, atrás hay un lado. Véjate la patera ahí, el lado atrás, el rancho tuyo ahí, en serio. Ya con los patos ahí. No, está tan duro su peso. O... 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 O a qué te estoy refiriendo a Angeli Brenda Milán. Vienen a ver sus palabritas, dije la otra derecha ahí, quedando asintomático. No le falta respetar a nadie, no le falta. Vienen a verlo, hagan así que voy a responder por aquí mismo. Yo no me parezco a nadie. Entonces, anormalón de Odaola. ¿Qué vamos a hacer? ¿De atrás? No. Jessica Suárez. Coño. Saluda de ahí, saluda de ahí, saluda de ahí. No, víban, no, no, no. Bueno, no sé si eres... La Michelle, después de que haces esta un poquito más... Bueno, esto se ve... Bueno, ahí no pedimos toda la noche, me quedaron el disco de la Llosa. Ya salí ya esta semana, si Dios quiere. Bueno, esta semana no hay licencia. No, Michelle, no. Todo está bien, bro. ¿Dónde está fresa? Bueno, mami, si me descargué entonces... Como por esta sentida... Es como que ellos me meten en tu direte y me dicen cosas que ellos no son. ¿Verdad? Dada la pasada a los vecinos. Todo está bien, todo está bien. Bueno, ese día después de casarte no lo he visto más. ¡Oe! ¡O da olaza! ¡O da olaza! ¡No hay cosas con sentido a hacer! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Es un dicho mío. ¡Jajaja! 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 Pau, tengo un masaje. Mira que tengo todo un masaje de aquí. Pau, pu, 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 pu,... Y todo está bien, no ha pasado nada, todo está río, mire, coño es para la que se pueden decir, que no, ay Dios mío, oye, es imposible hacer una directa con el asiento, coño, 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 estoy diciendo que una nada, te vi a la nada, y ahora hay vídeo otra nada, voy a estar andando ahí, 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 voy, voy. ¿Veis de las pesadas ese día ustedes? A ver esas haces, esa haja. Oh. 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 Oye, Durya, no, ahí voy a estar a la hora, se ve, oh, que era duro. Y yo, pues era duro, a ver, está. No, me ha gustado el tío. No, me ha gustado. No, 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 no. Oye, no, 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 no. Oye, honey? Sigue, de la tarántula con tumbante. Oye, Hania Hacero un Arroz con Leche. Vamos a hablar con la Higa Hacero. Pueden cortar la leche con ensay. Higa Hacero, eh. no está a las cuarenta oye y con la bolanita roja donde la música no es otro chivado no es la situación y usted fue personalmente donde estaba el presidente Donald Trump y le dijo Donald Trump mira a él ahí que jojito quieren usar la cerca ustedes el primer chivado de carevaste cada hijo padre vamos por el loco ahora que ahora que si una lista el primer chivado de aranel mire hubo distancia ahí hasta el Consejo de Estado de Estados Unidos y le dijo y le dijo entonces yo le respondo a un tío mira mi hermano ahí está que quiere usar la cerca y después de ahí echabaste dos ahí la primera chivada de la calle es esto autorizada autorizada ¿no? gracias la vela ayuris si no hayas tan pronto acá para que yo tengo que ver una gente ahora ahí a las nueve esa ropa le encanta ¿entendrán? ¿entendrán? si no se va a grande oye mi gente no no quiero muchas gracias no se va a grande no se va a grande si no se va a grande no se va a grande no se va a grande yo esas patas son asintomáticos que tienen que tienen emociones reprimidas que tienen cosas frustraciones reprimidas a ser y así ya teniendo a ver a ver a ver a ver a ver a ver Buenísima. Dios. Ay Dios, ay Dios. ¿Dónde está esto? ¿Dónde estamos? Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. O sea, antes cuando yo iba para los aeropuertos, yo me acuerdo de los aeropuertos, esto está mucho más allá en Estados Unidos. En el aeropuerto, ahí están los suyos sitados. Quedó un boludo de 35 kilómetros más y de algunos manzales. Así, un día se me fue un buen manzal. Después se llenaba con un promocasito en ese marcado. Y ya, tranquilo, tengo. No. Oye, os dao la leche en pombo. Oye, os dao la rocongrí. Oye, os dao la orujería. Oye, os dao la manugurio. Me iba anuncio en bottigio. ¿Tú estáis pidiendo un vuelo, Yuri? Lo pedíos en aquela sea oficina cuando miré, están enigiado. Llega jugó La Rosa. Salúdate. Os dao la tarántula. Os dao la matamállul. hola hola si no en la china pero el vero ese es el mando más malo, el pado, el pado, el pado que lo haga en cazuela, el pado, el pado que lo haga en la búa tú me imaginas, usted es una lista esa ¿no? ¿no? dale papo, tira papá, tira papá dale, tira papá, tira papá tú te imaginas, usted es una lista esa de un restaurante yo creo que tiene que oferta tiene el chef, boy tenemos a Odaola a la búa tenemos a Odaola en salsa tenemos a Odaola a la huacaina tenemos a Odaola a puesto es más enemiga te ibas a correr pero te voy a caer una semana Odaola, ¿dónde están las torrejas, Yuri? voy pa, voy pa, voy pa, voy pa voy a caer el carro, voy pa, si yo tengo una lista hoy ya aquí tú, yo te preste mi masajito ¿tú tienes una silla de masaje en alguien? vamos a pasar por ahí nada, buena torreja oye y nada, a ver, a ver los quiero ah, mira, 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 mira esta nada, malo sabe lo mismo, se siguen compulsivos con la leche mira mira mira, para que no me entieras, mira mira la go kalalai se lep la gola la gola la gola la gola la gola la gola esta vamos a correr hasta la noche ay coño yo la especialidad de este ser de la gola la gola ca la gola la gola la gola la gola y después seguimos en combate, ok, los quiero mucho Yuri, voy para arriba y ahora, que todo está bien, con sábado de aburrindanga, oye, los quiero mucho ahora, los quiero, ahora no seas tan inventor, para loca, dale,